qué tal amigos muy buenas tardes saluditos a todos los seguidores y a todos los que miran nuestros vídeos aquí les tengo un un nuevo vídeo nos acaba de caer un una granizada entre granizos y nieve era nomás porque miren cómo quedó el suelo aquí debajo de la mamalona mira cómo está cómo está el granizo entre granizo y nieve ya nomás chequen cómo quedó la mamalona mira cómo quedó repleto de nieve así que ahí está mi raza para que miren un poquito del paisaje porque disfruten del paisaje desde la ciudad de arvin desde la ciudad de arvin california así que ahí está mi raza saluditos